Lo que me hace seguir Lo que me hace cantar Lo que me hace amar Estar dentro de mí Lo que me hace crecer Lo que me hace servir Lo que me hace cambiar Todos mis planos por Dios Es el Espíritu Santo Se vuelve dentro de mí Dentro de mí Solo un discípulo soy Y mi maestro eres tú Es el Espíritu Santo Se mueve dentro de mí Dentro de mí Solo un discípulo soy Y mi maestro eres tú Lo que me hace seguir Lo que me hace cantar Lo que me hace amar Está dentro de mí Lo que me hace crecer Lo que me hace servir Lo que me hace cambiar Todos mis planos por Dios Es el Espíritu Santo Se mueve dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Solo un discípulo soy Dentro de mí Dentro de mí Y mi maestro eres tú Mi maestro eres tú Mi maestro eres tú altung de mí Tomas Lo que me hace Kurt Gracias.